Este metro va a transformar al sur occidente. Donde arranca el metro estamos haciendo además un super parque espectacular en Gibraltar. Adicionalmente vamos a tener la Alosur con una acera de 16 metros, 9 kilómetros. Es como una plaza gigante para todo ese sector del sur occidente, mejorando de verdad la vida de la gente, no con carreta. Mejorando el ambiente con transporte sostenible, generando empleo, porque ese proyecto genera entre 60 y 70 mil empleos en los próximos años. Trabajando de verdad para mejorar la vida de la gente. Es una democracia que funciona. Es una democracia que con el presidente Duque, en equipo con Bogotá, estamos produciendo obras. Entonces son buenas noticias para los ciudadanos.